Estamos recibiendo a su director, Luis Najul, con una ingeniera en textiles y otra persona encargada de los procesos tecnológicos de acá de la provincia. ¿A qué se debe esta visa? Bueno, estamos en este desarrollo del polo textil, como bien saben y algunas veces hemos explicado, no sólo desde la maquinaria industrial para la confección de ropa de trabajo y otras prendas sociales, sino también que trabajamos sobre las cadenas productivas de la lana y del cuero dentro de poco. Entonces vamos a necesitar que nos ayuden en todos estos procesos productivos tecnológicos con la cadena de valor de la lana y del cuero. Y ellos están acá para plantearnos un esquema de trabajo y un plan para los próximos años. Sin dudas, ellos tienen mucho conocimiento a nivel nacional de proveedores que necesitamos para la parte del taller industrial y también todo lo que tiene que ver con la identidad y las marcas de procesos en artesanías, como puede ser para la lana o el cuero. Entonces, bueno, queremos trabajar con ellos esta identidad artesanal sancarlina que vamos a ir poniendo en nuestras prendas. Noelia, ¿cómo viene hasta el momento el trabajo de las mujeres que integran este polo textil? Uy, muy bien. Las chicas en este primer mes han hecho más de 4.000 prendas. Cuesta sostener algunas cosas, ir poniéndonos al día, porque de repente cada una venía de su propio costurero y siendo sus propias dueñas y empleadas. Y hoy están en un taller gigante con más compañeras y, bueno, hay toda una cuestión emocional en ellas que hay que ayudar, acompañar. Hoy estuvimos trabajando en un modelo de negocios, trabajando los fodas del taller, para que la comisión y el resto del taller puedan llevar adelante esta maravillosa tarea de ser sus propias patronas y sus propias empleadas. Vemos que están elaborando barbijos en esta oportunidad. Sí, sin duda. Desde ya estamos acompañando al Hospital Victorino Tagarelli. Estamos confeccionando barbijos y dentro de poquito las chicas empiezan a cortar las sábanas también para el hospital. Noelia, muchas gracias por recibirlo. Bueno, muchas gracias a ustedes y ya saben, nos encuentran en las redes a todas aquellas industrias, empresas, bodegas, asociaciones, instituciones, escuelas que necesiten de los servicios del taller textil.